La ley esa 1.24 que castra a todos los dominicanos a nivel de información nos vuelven informantes del gobierno, involuntarios, ha recibido el rechazo de diferentes sectores. Entre ellos la sociedad interamericana de prensa que ha alertado sobre el peligro de poner en acción esa ley que ya fue promulgada, como yo digo. O sea, el gobierno se hace loco, pero ya está ahí la ley, la tenemos en las costillas. También Tobías Crespo, que es diputado de la Fuerza del Pueblo, dijo que sí, reconoció que muchos legisladores aprobaron esta ley, convocados ahí el 29 de diciembre rápidamente, cuando se sabe que muchos estaban en otra cosa. Y nada, yo creo que eso... Y hablas de un partido de oposición. ¿Cómo es? Hablas de un partido de oposición. Sí, hablo de Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, diputado. Y eso es lo que pone en relieve que de alguna manera diputados, legisladores de la oposición se prestaron para este juego. Y yo creo que la dirección de los partidos debe sancionarlos. ¿Cómo debe sancionarlos? Si fuera la dirección de los partidos que le mandó la línea. Bueno, si ellos realmente no están en esto, no están en este complot, deben sancionarlos. Eso es lo que manda la ley. No, no, mira. Dijo el presidente Fernández también que van a someter recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Dijo eso. Dijo eso. Y el PLD también. Bueno, pero Leonel dijo que también lo van a hacer, ¿eh? No, pero que son unos charlatanes. No, yo... Dios mío, ¿en qué mano estamos nosotros? No, no, no. Hay que ponerle contexto en honor a la verdad. Mira, algo que se develó, bueno, que se puso en contexto con algo que dijo inclusive Edith Feble y que yo veo. O sea, yo no estoy eximiendo de responsabilidad a la oposición porque tienen su responsabilidad. Pero hay que ponerlo todo en el debido contexto. Es cierto que la oposición consensuó la ley. Inclusive votó por la ley. Ahora, la ley que se consensuó no fue la que se aprobó. ¿Por qué? Porque le introdujeron modificaciones. Y esas modificaciones fue lo que la oposición no leyó. No leyó ni escuchó. No leyó ni escuchó. Oye, que para la oposición no leyó esa modificación. Mira, las modificaciones, correcto. Porque fueron introducidas... ¿Cuál fue la modificación antes para... No, lo del artículo 11, el famoso artículo 11, el que jode toda la vaina. No, no, dilo, dilo, por favor. Pero el artículo 11 lo estamos diciendo. Que jode toda la vaina, no. El artículo 11 que... Que le permite al presidente espiarnos a todos. Exacto. No, bueno, que le permite al DNI... Que le permite al DNI si la orden es de un juez... Entonces, ¿qué pasa? O sea, esa modificación la introdujo el diputado bueno del PRM. Y cuando la introdujo, como una hora antes de terminar la sesión, que quiso leerla, bueno, para hacer el contraste. Bueno, el artículo dice esto, proponemos que diga aquello. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, le hace un esto. No, no, no. Leemos eso por secretaría. Como que dice, no, me mete eso aquí ahora, que no se me lave. Pero vamos, vamos a ir por secretaría y ahí lo manejamos. Pacheco, luego, evidentemente, por protocolo de aprobación, tiene que leerse e integrar la ley. Pero cuando tú vas a leer, ahí, ta, 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 ta. ¿Quién va a estar...? ¿Tú me entiendes? ¿Quién va a estar haciendo su trabajo? Escúchame. Pero déjame terminar, porque el tema es el tema de la ley. Ataca después. Después que tú oigas lo que uno va a decir. En el momento como se lee, ¿quién se va a poner a estar articulando que un diputado te va a saltar una modificación con otra y te va a leer íntegramente el nuevo artículo, sin contestarte a lo que decía? ¿Qué hicieron? El diputado, a través de la secretaría, te leen el nuevo artículo. Dice, ta, 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 ta. No te dicen, decías esto, ahora le dices lo otro. Entonces, eso fue lo que no leyó la oposición ni prestó atención. Y eso es lo que están alegando ahora como excusa. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Bien podrían, como quiera, haber estado con favoritos para eso también. De, bueno, no lo hagamos a la clara, aprobemos la ley como va, sin la modificación, luego ustedes la introducen y nosotros lo hacemos lo pendejo. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día, independientemente de cómo introdujeron la modificación, la responsabilidad de todos los diputados que estaban ahí es revisar cada detalle. Coño, y vamos a estar claros, un partido en oposición con 30 diputados de presente ahí, a ninguno, la experiencia, le dio la voz, la de alerta, que una modificación a último minuto de una ley que ya se consensuó puede traer un problema. Yo no creo eso. Dime, yo le puedo creer que se le fue a un diputado, a dos, a cinco, a diez, pero a los 30 que estaban ahí en la exposición. Se le, se le, a ninguno se le ocurrió, ¿y esa modificación? A último minuto, ¿por qué? ¿Y para qué? Yo no lo creo a los diputados de la ley. Ángeles Tevez se diferenció, él dijo, espérate, yo no, yo voté en contra de eso. ¿Tú me entiendes? Y hay que reconocer a Ángeles Tevez, es hijo del, él es ministro de Agricultura, él, o Ángeles Tevez, bueno, no sé, pero se llama Ángeles Tevez. Entonces, mira. Ángeles Tevez, la verdad, hay que reconocerlo. El diputado peledeísta que dijo, yo estoy en contra de esta vaina. No, pero oye lo que pasa, no, pero oye la argucia, porque tenemos que seguir el contexto. Mira, mira, después que eso pase en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y tú dices, bueno, y esa es la defensa que está usando la oposición. Después, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados de esa forma? Que a último minuto, una hora antes, meten la modificación y marean a todo el mundo. Aprobada, porque ya estaba preaprobada. Le hicieron una modificación a lo último, la sometían a votación, ahí nadie leyó. Una hora antes, un 29 de diciembre para eso. Luego de eso, tiene que ser refrendado en la Cámara, en el Senado. Ya ahí sí, la oposición dio la voz de alerta. Espérate, que nos metieron un artículo raro, ta, 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 y empezaron a pelearlo. Pero, ¿qué pasa? En el Senado, el gobierno tiene mayoría absoluta. Si tú buscas, si tú buscas la hoja de votación del Senado, ahí sí los senadores de la oposición votaron en contra, salvo, salvo, dos diputados de la oposición, dos senadores de la oposición que sí votaron a favor de la ley como quieran. ¿Quién es? Dionis Sánchez. Ok, qué casualidad. Ese fue jefe de la comisión. Sí. Que dijo eso, va, eso está bien, eso es óptimo. Claro, entonces, el gran tema que uno, para que tú veas cómo son las cosas, ¿cuál fue el otro, Mario? Una de las, y Félix Bautista, pero oye, oye qué pasa, uno de los, que estoy diciendo de la oposición, y eso lo publicó Iván Lorenzo, porque Iván Lorenzo dice, que del PLD, la oposición dice, bueno, como se ha hablado mucho de los legisladores que votaron por eso, déjame presentar esto para que esté claro, ¡pam! y él lo publicó. ¿Quiénes votaron así? Que él votó en contra, que Félix Bautista no votó en contra, ahora que bien, los que no, hay otros de oposición que no votaron a favor, que estuvieron presentes, pero se abstuvieron de votar. Eso es igual. ¿Tú me entiendes? Hacen coro. No, no, porque yo no, en el Senado es diferente, porque en el Senado ya no no hicieron coro, pero por lo menos debió verse el rechazo, la intención, no abstenerse, sino votar en contra. Votar en contra, Farideh Raful, se abstuvo, y yo te voy a decir una cosa. Pero que ella, no, no solamente que se abstuvo, yo te iba a mencionar Farideh ahora en la parte final. Ah, ok. Que Farideh fue una de las que promovió y cabirtió esa ley. Farideh apoyó la ley y estuvo trabajando en el consenso de la ley en el Senado, y tal y compañía. No necesariamente con la modificación, pero sí estuvo trabajando por la ley. Cuando esa ley llega modificada, ¿cuál era su deber? Si ya sabe que también que eso no era lo que se había consensuado. Votar en contra, como hizo Iván Lorenzo, ¿qué hizo? Se abstuvo. ¿Para qué? Para no seguir contradiciendo la línea de su partido. Que es la cosa que se le reclaman a ella. Así como se lo reclamamos a Dionis Sánchez, de la oposición, de la Fuente del Pueblo, y a Feli, y a todos esos diputados del PLD que votaron por él. Y doña Ginevur Nigal votó en contra. Sí, votó en contra. Votó en contra. Siendo del PRM. Siendo del PRM. Entonces yo te digo a ti, mira, en la Cámara de Diputados, para finalizar mi interviento con esto, en la Cámara de Diputados, con el tema de esa ley, y hay que estar claro con eso, fue una iniciativa sometida del Poder Ejecutivo, la llevó Antonio López Alta, pero en el Congreso existían tres proyectos de ley. De la misma, ¿no? Sí, con la misma intención. Dos del DNI y una del Sistema de Inteligencia Nacional. Que esa fue la que, la del Sistema de Inteligencia Nacional la propuso Lourdes Aibar, de Ceruye, que es de la Fuerza del Pueblo, esposa de Lía Ceruye. Otra vez ha propuesto, concha, yo tengo el nombre aquí, porque quiero ser muy específico para que no, para no, no pifiar. Correcto. Porque fueron tres propuestas que se, que se fusionaron como, a raíz de la iniciativa del presidente, y habían tres propuestas de proyectos de ley con el tema de, de la, de la regulación. se necesita, o sea, lo que teníamos de inteligencia era un mamotreto, un disparate. Se necesita una legislación para el tema de, 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 de inteligencia de la República Dominicana por la seguridad nacional. Ahora, se aprovecharon de eso para politizarlo de esa manera y se fusionaron tres proyectos queriendo decir, no, que la oposición está metida en eso, no. La oposición y el partido, y los diferentes diputados estaban trabajando en un proyecto de inteligencia. Ahora, la iniciativa de ese que tenemos ahí vino del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Hace dos años. Y esa modificación ahí vino cabildeada del partido de gobierno, vamos a dar claro. Desde hace dos años, ¿eh? ¿Tú me entiendes? Desde hace dos años. una cosa es lo que se consensuó para aprobarse como ley de inteligencia nacional y otra muy distinta fue la modificación que se introdujo a través del partido de gobierno que luego la pasaron al Senado para ya ser aprobada mayoritariamente. Vamos a estar claros. Pero es que estamos claros, Mario Herrera, estamos claros, el partido de gobierno encabezado por Luis Abinader lo que quiere es espiarnos a todos. De eso estamos claros. Pero no es solo él. De eso estamos claros. Pero cuando tú dices vamos a estar claros, ¿qué es lo que tú quieres decir? Los dos diputados, espérate, uno es de Julito Fulcara, el hermano del ministro que tiene un proyecto del DNI y el otro es de Emil Ciedes Marino Frujal que es senador de Peravia que tenía otro proyecto y el de Lourdes Aibar fueron los tres proyectos que se tomaron. ¿Qué cambia el panorama de eso? Si al final lo que importa es que la oposición aprobó eso, esa iniciativa del presidente para espiarnos a todos. La oposición lo aprobó. Ya todo lo que tú estás diciendo, todo el accidente que cómo fue que... No, no, no. Lo importante es que ellos lo aprobaron y que tú estás consciente porque lo acabas de decir que tú no te crees el cuento de que se lo colaron y que ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Lo acabas de decir. Entonces, todo ese antecedente que tú estás diciendo ¿de qué nos sirve? Si al final ellos aprobaron. No, pero es bueno el juego. Mira, es bueno. Mira, te voy a decir algo para callos. La intención desde un principio de los de la oposición no era esa. Ah, no, pero ¿y qué me importa a mí la maldita intención si los que hicieron fue los que hicieron ahora? Dime. Pero mi hermano, usted tiene que entender cómo funciona el sistema. Yo lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy diciendo aquí es que el partido... Me huele que estás tratando de justificar esa vaina. El que no, no, no. No, porque nadie ha sido más radical con eso que yo. Bueno, entonces... Y el que trajo eso fui yo. Pero yo lo que estoy diciendo a ti porque tenemos que hacer todo, tener todo en contexto. ¿Quién introdujo eso? El presidente de la república. Entonces, no me digas tú a mí. ¿Y quién lo aprobó? Pero que sí, pero que tú tienes que entender, hermano mío, que la intención... Un presidente de la república en un gobierno en un país como este que es presidencialista, ¿verdad? Se rige demasiado por las intenciones de un presidente. Y si un presidente introduce un proyecto de ley como cuando introduce una reforma constitucional que quiere pasarla, empieza a mover cielo y tierra, influencia y a comprar voluntades para imponer eso. Sí, a comprar a la oposición. Y es verdad que son irresponsables los de oposición que se prestaron para eso. Coño, pero el presidente de la república... Pero ¿quién está diciendo que el presidente de la república no es responsable? Si es el máximo responsable. Ah, pero ese es mi punto. Y que toda la oposición está metida en ese saco. Ese es mi punto. Y todo lo que tú acabas de decir tratando de justificar esa mierda no es necesario. No, yo estoy justificando nada. Pero todos son... Justificando nada. Tú dijiste... Yo estoy analizando en el debido contexto. Tenemos que estar claros. Pero ¿de qué tenemos que estar claros? De eso, coño. De que la oposición y el presidente son la misma mierda. De eso es que tenemos que estar claros. Pero como tú quieras ponerlo, lo que estoy diciendo es porque lo que estoy viendo en los medios de comunicación y las redes sociales y en los estúpidos dominicanos que se están vendiendo son una hipócrita de la oposición porque aprobaron eso. Obviando a los otros. Eso es como que tú me digas a mí que en la guerra mundial, no. El malo de Mussolini que se sumó a Hitler, ese maldito... Ajá. Y Hitler, que es el maldito director de la maldita guerra de holocausto. Perfecto. La noticia aquí, coño, es lo que se prestaron, no el que propuso el proyecto. Las dos cosas. Claro, claro. ¿Puede la oposición para un proyecto así? Mi hermano. Pero que si puede la oposición para un proyecto así. Esa tiene que ser la noticia. La oposición se vendió al presidente. Esa tiene que ser la noticia. Esa es la noticia. Claro que sí. ¿En serio? Claro que sí, porque estamos claros de las intenciones de este presidente. Estamos claros. Estamos claros. Estamos claros. tú eres perremenista. Pero ¿cómo voy a ser perremenista? Te pregunto yo. Oye tú la noticia. Pero ¿cómo voy a ser perremenista? Pero oye, analiza lo que ponemos a la calle. La noticia es que la oposición se vino al presidente. Quitándole responsabilidad, Abinader. Coño, pónmelo junto. A junto, claro. Pónmelo junto. Esa sí. El presidente quería hacer una vaina, quería espiar y la oposición lo dejó. Pónmelo así. Y tuvo cómplices. Y tuvo cómplices. Coño, no me digas, miro, los malos son la oposición que dejaron que nos jodieran. El que nos jodió no es malo. Pero es que, pero vamos a ver, si estamos partiendo de que tenemos a un tipo ahí en la presidencia, que lo que quiere es espiarnos y lo que quiere, ¿cuál es la esperanza de la gente? La oposición. ¿Y qué tenemos? Que esa oposición se vende a este presidente. Coño, ¿cuál es la noticia, men? ¿Cuál es la noticia? Estamos claros lo que quiere Abinader. Nosotros estamos claros que es lo que quiere Abinader. Ahora, pero las personas están esperanzadas, tienen su esperanza en la oposición. Sí, pero yo te dije a ti. No, ¿por quién vamos a votar? Vamos a ver, vamos a seguir con Abinader. Coño, ¿cuál es la oposición? La pelea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pelea con el poder? Estratégicamente. Coño, y yo te dije a ti. Estratégicamente, aprobándole vaina a Luis Abinader. Para que vaya a condicionar ahora en campaña. Yo te dije, ¿cómo es? Ahora, ¿pan de van? ¿No lo dije o no lo dije? Dime si no está pasando como lo dije. ¿Por qué ustedes se quedan callados? ¿No quieren batir? No, ¿Están escuchando para que no se... No, Ustedes están ahí entrándose. Diga, diga Charlo. No, mira, yo creo que, obviamente, aquí el máximo responsable de esto primero es Luis Abinader, pero necesitaba cómplices para que estos aprobaran. Y los cómplices son los legisladores de la República Dominicana que aprobaron eso. Esa ley está en los legisladores desde hace dos años. Coincididamente, que esa es mi hipótesis, y a lo mejor van a decir que yo estoy loco, pero es mi hipótesis, desde hace dos años, hace dos años justamente, que así mismo lo dijo el presidente, se estaban pidiendo dinero prestado internacionalmente para proyectos de aquí. Millones de dólares que se han pedido en tres años. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Esas instituciones que las gobierna o que las manipula o que son dueños de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de ahí yo creo que viene ese requisito por parte de esas organizaciones para poder prestarle tanto dinero al gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay una política, hay un orden de lo que decía Edwin en los cortes pasados, de dominar, de controlarnos, de mantenernos manipulados y saber de todo lo que nosotros podemos hacer y de reprimirnos en lo que tenemos que decir, en lo que no tenemos que decir, qué tenemos que pensar, qué no tenemos que pensar. Y de ahí viene esa idea de poder controlarnos y cómo lo está haciendo la República Dominicana precisamente a través de esta ley. y cómo complacer a esas organizaciones que nos prestan dinero para poder desarrollar según las infraestructuras que quedan pendientes y que muchas veces sabemos que ese dinero se va para la corrupción o se va para otros lados, menos en las infraestructuras, pues precisamente cumpliendo ese requisito que esas organizaciones implementan en los países. De otra manera no te van a prestar dinero. ¿Por qué los legisladores de oposición aprobaron, nos hicieron los pendejos como bien dice Mario? Vamos a hacernos los tontos, ya sabemos qué es lo que hay en la ley realmente porque precisamente piensan que en algún momento la oposición va a ocupar el poder y cuando esa oposición llegue va a tener que pedir dinero prestado allá afuera porque el dinero que está aquí no va a alcanzar para desarrollar su gobierno y eso es un ciclo y eso es parte de la aprobación que tiene que tener esos organismos internacionales que prestan dinero. Esa es mi hipótesis. Por eso es que estos legisladores opositores siguieron la línea del partido porque saben que en un futuro van a poder llegar a hacer poder y necesitan dinero de esos organismos si no, no se los van a prestar. Y mientras tanto se van a dejar de pie. Miren, yo estoy de acuerdo. Yo estoy haciendo mi teoría. Vamos a pasar ahora para presionar en campaña y después que pase la ley la sometemos a incondicionalidad y lo están haciendo. Pero Mario, pero ponte, ponte, yo pienso, ponte claro, yo pienso, porque lo que estás diciendo o estás reconociendo la culpa y la traición de la oposición o no la estás reconociendo sino que estás diciendo que la oposición actuó como una estrategia para el beneficio del pueblo dominicano. Es lo mismo. Traicionó al pueblo dominicano o actuó en beneficio del pueblo dominicano. Tienes que ponerte claro, men. ¿Cómo ponerme claro? Pero tú me estás diciendo que ellos aprobaron esa ley como modo de estrategia para tumbársela después. Es lo que tú estás diciendo. Escúcheme. Pues entonces actuaron a favor del pueblo mediante una estrategia o traicionaron al pueblo. Pero que tú no sabes eso. Pero ponte claro tú. Tú eres que estás tirando dos teorías que rigen entre sí. Ningún teoría. Yo hablé claro aquí. Yo dije, ellos no son tontos, no fue que se la colaron. No sabía. Ahora, mi teoría es que la están dejando pasar y yo lo dije aquí y no lo estoy diciendo ahora, lo dije desde un principio. Ajá. La excusa, ¿verdad? O la estoy buscando la verde. Mi teoría es que la oposición la está dejando pasar ahora porque como quiera el gobierno la iba a imponer porque tiene mayoría mecánica para poder presionar durante la campaña y sacar el capital político a eso. Y porque la forma mejor de presionar al presidente de que pudiera darle para atrás a esa ley es presionarlo ahora durante la campaña. Pues bien, están haciendo favor. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Pero ¿qué más? Pasar eso ahora e inmediatamente irse al condicional como lo están haciendo los dos partidos de oposición mayoritario a Fuerza del Pueblo y PLD va de acorde con lo que yo planteé, con la teoría que dije. Bueno, si esa fue la intención desde un principio y la están ejecutando magistralmente, es una estrategia propositiva para sacarle el capital político y para poder tumbarle la ley al presidente. ¿Por qué? Porque no le creo que fue sin querer y que lo metían al medio y se la metieron. Yo estoy siendo coherente con eso. Tú no estás siendo coherente. Bueno, ¿por qué no? ¿Traicionaron al pueblo dominicano sí o no? No, pero es que yo no voy a discutir en base a lo que tú digas. Ah, no, pero es una pregunta. No, no, no. Pero a mí no me interesa reponer lo que tú quieras. Ah, bueno, ok. Te pide esto. Bueno, señores, no pude dar mi opinión porque aquí se mataron a dos tigres. Yo estoy de acuerdo en parte con cosas que dicen todos. Mi opinión está más ampliada en el en vivo que hicimos el sábado pasado. Y como dice el charro bachatero, esto no es una iniciativa nuestra. Pero lo que duele muchísimo es cómo la clase política dominicana se baja los pantalones y se lo deja meter así. Eso es lo que a mí me duele. Cómo el presidente, para quedarse y aferrarse en el poder, acepta eso, hacernos eso, y cómo la oposición, sabiendo lo propio, se presta para el juego y saca capital en los dos sentidos. Quieren sacar capital político y se venden. Eso es lo que a mí más me duele. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!